hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este vestido que está bien fácil de hacer espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente pero si la niña es delgadita le quedaría hasta una bebé de seis meses les voy a proporcionar las medidas y el largo total desde aquí hasta esta parte tengo 30 centímetros aquí en donde se forma el pico no es hasta aquí 30 centímetros tengo de sisa de aquí aquí 9.5 centímetros y la manga de aquí aquí tengo 9 centímetros cosa de circunferencia estamos teniendo 18 centímetros para este proyecto voy a estar ocupando esta hilaza es de un milímetro de grosor me viene sin etiqueta ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño y vamos a ocupar un gancho de 2 milímetros vamos a empezar haciendo 112 cadenas una vez hechas las cadenas vamos a unir con la primera la medida que ustedes tienen que tomar a la hora de hacerlo en una talla más grande más pequeña tienen que tomar la medida de la cabeza de la niña porque porque esto va completamente cerrado una vez que ustedes tengan esa medida de la circunferencia de la cabecita es lo que ustedes van a hacer de inicio de cadenas procurando que sean múltiplo de tres que quiero decir con múltiplo 3 6 9 12 así sucesivamente como la tabla de multiplicar del número 3 para que me entienda bueno ahora hacemos 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación nos saltamos una cadenita abajo y hacemos un punto alto una cadena nos saltamos un punto abajo y hacemos un punto alto cadena punto alto esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta tenemos que tener 56 palitos tengo la cadena y vamos a cerrar la primera en la segunda en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta número 1 vamos a hacer la vuelta número 2 y nos vamos a deslizar a la cadena y hacemos 12 cadenas hacemos dos puntos altos tengo el primero sin terminar el segundo y aquí cierro todo junto 12 cadenas y repito un punto alto no lo terminó un segundo y un tercero que en realidad esto es un punto piño una cadena de separación nos saltamos un espacio y en el siguiente espacio de cadena hacemos dos puntos altos 1 2 cadenas dos puntos altos en ese mismo espacio no lo terminó un segundo y un tercero aquí cerramos todo junto 12 cadenas repetimos tres puntos altos cerrados juntos o mejor dicho un punto piña cadena y repetimos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta terminamos la vuelta y tenemos que tener un total de 28 motivos contando los abanicos tanto del punto piña como de los abanicos normales tengo la cadena y vamos a cerrar justamente acá sobre la cadena las cadenas perdón y vamos a volver a repetir este mismo abanico dos cadenas y dos puntos altos cerrados juntos 1 2 cadenas y terminamos el motivo 2 y 3 cadenas déjenme desenredar y lo arriba del abanico vamos a seguir trabajando el mismo abanico voy a hacer yo otra cadenita aquí voy a hacer dos cadenitas y voy a estar haciendo el mismo abanico de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos ya es cuestión de ustedes chicas si ustedes quieren hacer dos cadenitas o solamente una ok entonces así vamos a trabajar esta vuelta número le voy a nombrar la dos no vamos a contar esta tenemos terminada la vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior y vamos a hacer dos puntos altos más cerrados juntos dos cadenas y hacemos en los tres puntos altos cerrados juntos es el punto piña 12 cadenas en el abanico en el segundo punto alto hacemos un punto alto sobre las cadenas y en el punto alto un punto alto cadena y repetimos el abanico que es de punto piña hacemos nuestro primer grupo piña dos cadenas y terminamos y repetimos nuestras dos cadenas esto es lo que vamos a estar haciendo por esta vuelta terminamos la vuelta ya tengo el primer motivo y ahora vamos a hacer nos vamos a saltar el primer punto de los tres que tenemos en la vuelta anterior y hacemos un punto alto en cada punto sobre la cadena 1 así dos cadenas un punto alto sobre la cadena y hacemos los primeros dos puntos altos saltando nos el último de los puntos altos así así vamos a trabajar esta vuelta tenemos terminada la vuelta y vamos a volver a repetir nuestros dos nuestras dos cadenas y no saltamos el primero en el siguiente punto hacemos un punto alto un segundo sobre la cadena las cadenas punto alto dos cadenas un punto alto sobre las cadenas un punto alto y un segundo no saltamos el último y hacemos nuestro abanico de punto piña así esto es lo que vamos a estar haciendo por esta vuelta y una vez que terminemos esta vuelta vamos a hacer unos dos cadenas vamos a hacer dos vueltas más para tener un total de 7 la vuelta 6 y 7 igualita a esta número 5 y a la 4 tenemos terminadas las 7 vueltas aquí están vamos a separar las mangas y para eso vamos a ocupar unos marcadores de puntos y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a dejar aquí así para las mangas vamos a dejar 2 4 6 y 7 aquí están los abanicos de punto piña sobre las cadenas vamos a poner el marcador tenemos 2 de punto alto 2 de punto piña son 6 y este que es punto alto que es el que se va a doblar se va a dividir así en este lado tenemos igual 2 grupos de punto piña 2 de punto alto 2 de punto piña y este que es el de punto alto que es donde se va a doblar y tenemos una pieza así ok todos estos tenemos entonces para la parte delantera y trasera 2 4 6 8 10 12 14 en esta vuelta ya vamos a trabajar aumentos tengo lo que es el punto piña nuestras dos cadenas nos saltamos el primer punto en el siguiente hacemos un punto alto el segundo sobre las cadenas hacemos 2 dos cadenas dos puntos altos sobre las cadenas y nuestros dos puntos altos de los tres que tenemos de la vuelta anterior nos saltamos el último dos cadenas y hacemos el punto piña el punto piña el abanico de punto piña hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador para separar nuestra manga llegamos a donde está nuestro marcador y hacemos uno dos cadenas nos giramos para acá porque vamos a trabajar para este lado esto es la manga nos saltamos del primer punto en el siguiente hacemos el punto alto el segundo y sobre la cadena las cadenas hacemos nuestros dos puntos altos dos cadenas los dos puntos altos estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos así que hicimos al inicio no hay nada que que no haya explicado dos cadenas y continuamos hasta que lleguemos al otro lado en donde tenemos el marcador aquí nosotros ya tenemos separado la manga llegamos al marcador hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado dos cadenas nos pasamos para este lado y repetimos exactamente lo mismo y ya sobre las cadenas pues hacemos nuestros dos puntos altos dos cadenas nuestros dos puntos altos que hicimos desde el inicio de la vuelta nos saltamos el último entonces terminamos terminamos la vuelta tengo empezada la siguiente y nos saltamos el primer punto recuerden que se trabaja una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento aquí hacemos los primeros tres puntos altos del abanico sobre la cadena hacemos solamente uno dos cadenas punto alto y trabajamos los tres puntos altos porque nos estamos saltando tanto punto alto del inicio y del final dos cadenas y repetimos el motivo así vamos a trabajar esta vuelta 2 cadenas así hasta que lleguemos a las dos cadenas que hicimos para separar la manga vamos a hacer este motivo justamente en medio aquí y sobre la cadena sobre una cadena vamos a hacer uno 2 3 2 cadenas en el siguiente puntito vamos a hacer la siguiente cadenita mejor dicho nuestros tres puntos altos cerrados juntos 1 2 cadenas 1 2 cadenas recuerden que nos saltamos el primero en el siguiente volvemos a repetir nuestros tres puntos altos sobre la cadena un punto alto dos cadenas un punto alto sobre la cadena esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a estar haciendo igualmente en estas dos cadenas entonces continuamos hasta llegar a las cadenas llegamos a las dos cadenas y hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado dos cadenas en la primera cadenita hacemos los primeros tres puntos altos cerrados juntos 2 cadenas y ya nos continuamos nos tratamos el primer punto el siguiente empezamos a trabajar nuestro abanico de punto alto entonces terminamos la vuelta aquí ya tenemos bien separado lo que es nuestras mangas terminamos la vuelta ya tengo empezada la siguiente a esta vuelta la vamos a trabajar con aumento resultamos el primer punto y hacemos los primeros tres puntos altos sobre la cadena las cadenas perdón hacemos los primeros dos dos cadenas y dos puntos altos y lo sobre los primeros tres porque recordemos que son cuatro de la vuelta anterior pero nos saltamos el último así ya tenemos cinco puntos altos en ambos abanico en ambos lados perdón nuestras dos cadenas si ustedes gustan y quieren que les quede más amplio este vestido pueden empezar haciendo ya tres cadenas y hacemos nuestro punto piña así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta y si chicas estamos trabajando una vuelta con aumento una vuelta con los mismos puntos que tenemos en la vuelta anterior en en este caso trabajamos primero nuestros cuatro puntos altos saltando nos el primero sobre las cadenas hacemos uno dos cadenas un punto alto sobre las cadenas y trabajamos nuestros cuatro puntos altos saltando nos el último dos cadenas y hacemos nuestro punto piña así vamos a estar trabajando las vueltas nuestro punto piña y haciendo una vuelta con aumento y la otra sin el aumento voy a estar trabajando 22 vueltas repitiendo como ya se los comenté la vuelta que es esta con aumento donde hacemos el aumento y en la otra tenemos los mismos puntos que tenemos la vuelta anterior estas dos vueltas se tienen que estar repitiendo me refiero al aumento y sin aumento ya va a ser el largo que ustedes deseen en mi caso yo voy a estar haciendo 22 vueltas que aquí tenemos dos mis corazones termine por hacer solamente 20 vueltas aquí están y hice una hilera hice una línea de en color rosa entonces estoy desliza justamente aquí y vamos a hacer la última vuelta la vamos a hacer en vamos a hacer una cadena un medio punto en ese punto uno dos tres cadenas medio punto en la primera cadena que hicimos 3 cadena y nos veníamos a hacer 1 y hacemos en la siguiente un medio punto tres cadenas y un punto deslizado en la primera cadena nos saltamos un punto punto tres cadenas nos venimos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado así voy a estar trabajando toda esta vuelta listo mis corazones aquí lo tenemos ya terminado de la parte de abajo vamos a hacer ahora las mangas para las mangas nos vamos a venir aquí en el punto que quedó libre y vamos a hacer ahí un medio punto una cadena y en ese mismo punto trabajamos un medio punto sobre las cadenas solamente uno solo nos veremos hasta acá arriba del en medio del motivo medio punto medio punto porque quiero reducir un poco aquí entonces eso va a ser parte de la reducción aquí sobre las cadenas un medio punto así así voy a trabajar esta vuelta hay para acá hasta acá así llegamos aquí al punto y este que está atrapado vamos más que nada ocupado hacemos el medio punto y aquí llegamos a las dos cadenas que hicimos cuando separamos las mangas y en cada cadenita hacemos un medio punto acá está el punto que ya está ocupado cuando separamos las mangas y hacemos un medio punto y cerramos con un punto deslizado en el primer medio punto que tenemos que hicimos al inicio de la vuelta cadena medio punto en ese mismo punto y voy a trabajar esta segunda vuelta y la vuelta 3 también con un medio punto en cada punto de los medios puntos que tenemos de la vuelta anterior chicas si ustedes quieren hacer las tres vueltas del medio punto lo pueden hacer voy a estar haciendo una cadena en ese mismo punto un medio punto y hacemos tres cadenas aquí están las cadenas de los del punto del medio punto los voy a tomar de esta manera y voy a hacer un punto deslizado para crear un piquito y hago 1 2 y 3 3 medios puntos repito tres cadenas tomó el punto de esta manera así las dos cadenas y hacemos el punto deslizado un medio punto un segundo y un tercero tres cadenas y tomamos el punto de esta manera y hacemos un punto deslizado esto es lo que yo voy a estar haciendo por toda esta vuelta más que nada por la manga así nos tiene que quedar nuestra manga miren así como esponjosa así así mismo vamos a hacer la otra manguita vámonos para el cuello en el cuello voy a estar haciendo sobre la cadena un medio punto arriba del punto alto que hicimos un medio punto sobre la cadena medio punto arriba del punto alto medio punto así voy a trabajar esta primera vuelta del cuello terminamos la primera vuelta vamos a hacer una cadena un medio punto y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo tres cadenas y nos regresamos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un medio punto tres cadenas nos regresamos a la primera cadena y hacemos punto deslizado nos saltamos un punto en el siguiente medio punto tres cadenas y hacemos el punto deslizado en la primera cadena saltamos un punto en el siguiente el medio punto tres cadenas y nos regresamos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado así voy a trabajar esta vuelta o si ustedes quieren hacer lo mismo que hicimos aquí en el cuellito en las manguitas perdón lo pueden hacer mis corazones bellos aquí lo tenemos ya terminado yo puse este pequeño moño como decoración aquí lo pueden ver de la parte de abajo está muy fácil de hacer y queda muy muy bonito bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto